¡Suscríbete al canal! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro por decenas de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres, que ya no hay remedio de tus seres Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de tus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o compras una gaga que prefieres Y vuelve al destino de mujer Mátala con una sobredosis de ternura, así que a las conversas y dulzuras Mátala con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consigue una pistola si es que quieres, o compras una gaga que prefieres Y vuelve al destino de mujeres Mátala con flores, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátala con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!